Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba 384 años, chiclayo Para conditar tu corazón Se te ve tan feliz, se te ve muy contenta Toma la de la mano, con tu nueva pareja Trato de disimular, que no me afecta, que no me hace mal Solo tengo que callar, con tener mi llanto al verte pasar Que seas feliz, que te vaya a ver Yo sufriré, a solas lloraré Si no deje, ay si te deje Desde mi castigo, solo te haré Ay amor, cariño mío No duele que ya no estés conmigo Ay amor, cariño mío Trito es saber que mi vida se ha olvidado Ay amor, cariño mío Mi corazón llora porque te ha perdido Y donde fui, donde supe valorar Ahora mi corazón llora Al verte en brazos de otro querer Solo me queda llorar Solo me queda llorar Se te ve tan feliz, se te ve muy contenta Toma la de la mano, con tu nueva pareja Trato de disimular, que no me afecta, que no me hace mal Solo tengo que callar, con tener mi llanto al verte pasar Digo, si, que seas feliz, que no me hace mal Yo sufriré, si me aleje Ese es mi castigo, solo, 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 solo Ay amor, cariño mío Me duele que ya no estés conmigo Ay amor, cariño mío Triste es saber que me echaste al olvido Ay amor, cariño mío Mi corazón llora porque te ha perdido Estamos en la costa, en la sierra, en la selva En todas partes Pero en cada escenario Siempre dejamos nuestra huella Nuestra huella de humildad ¡Escúchalo! Somos el PRI, PRI, PRI Y hoy estamos celebrando los 184 años De la ciudad hermosa de la amistad La ciudad hermosa de la amistad ¡Escúchalo!